Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar aquí. Oye, vemos que les brillan los ojos de amor, ¿cómo van? Ya nos contó que llevan un mes, que están muy contentas. ¿Tú cómo estás, Jorge? Muy bien, muy contento. Pues, Dar y yo nos conocemos desde teatro hace tres años. Éramos amigos. Y bueno, en la telenovela creo que la ficción superó, nos alcanzó. Y bueno, llegó a la realidad, sí, la verdad. Y hoy, hoy a la realidad ya superó a la ficción. Oye, Jorge, ahorita Dar y nos estaba diciendo que lo que más le gustó de ti cuando te conoció fue tu sonrisa. ¿A ti qué fue lo que te gustó? Pues la verdad es que no tengo nada en específico, todo. Yo creo que sus ojos, siempre se me hizo una niña con unos ojos hermosos. El gran talento que tiene y bueno, siempre he actuado con ella y siempre sale de mi novia, mi esposa, mi algo. Y bueno, ahora en SOS no fue la excepción. Romina y Nicolás se vuelven novios en la trama. Y bueno, pues la convivencia y estar al lado de una mujer tan maravillosa y tan talentosa fue lo que me terminó por cautivar. Oye, Jorge, y también, bueno, siendo tu actor y actriz, creo que la comprensión puede darse de manera más fácil, ¿no? Sí, definitivamente es más fácil porque entendemos los horarios el uno y el otro, ¿no? Justo ahorita me preguntaban que cómo íbamos a pasar Navidad y así. Yo tenía planeado viajar a Estados Unidos, pero salió una serie, gracias a Dios, entonces me voy a ligar y pues ya no voy a viajar. Entonces, todo ese tipo de cosas, cambio de planes, ella lo entiende perfecto y yo entiendo perfecto cuando le salen llamados, proyectos nuevos, obras de teatro. Entonces es un poquito más fácil llevar una relación así. Oye, cuéntanos con Lolita Cortés, ¿cómo es la relación? Sí, súper bien. De hecho, conozco antes a Lola que a Dari, entonces la conocí un poquito antes, unos dos meses antes de conocer a Dariana y me cae muy bien. O sea, empezó siendo mi jefa, la directora del teatro donde yo trabajaba, luego de ahí hemos trabajado en alguna que otra cosa juntos, pero es un amor de suegra. Conmigo no es la juez de hierro. No, de hecho, es lo que te voy a decir, ¿no? Es que hemos tenido la oportunidad de platicar con Lolita o de entrevistarla, en mi caso, tú de conocerla. Es una mujer con un corazón grandísimo, súper noble, muy diferente a lo que de repente la vemos como jueza en la academia, en los concursos. La verdad es un amor, es una mujer increíble, mi Lola hermosa. Lo bueno de todo esto es que es mi amiga antes que haya sido mamá de Dari para mí, ¿no? Ya después que conocí a Dari fue como, ah, vaya, son madre e hija, ok. Pero no, o sea, el hecho de ser amigos antes de eso y el poder haber trabajado juntos, creo que ha ayudado mucho a tener una buena relación. Y muy bien con Lola, es un amor de mujer. Lo que ven en tele es su papel de jueza y así es, y ella sí califica y ella, pues digo, es estricta. Pues es estricta y eso sí, cuando trabajas con ella es una mujer estricta, pero fuera de cámaras es un amor. Oye, ¿y cuando supo que eras novia de Dari, no te dijo, oye, me la cuidas, ¿qué te dijo? No lo puedo decir, no, no es cierto. Me dijo, qué bueno, Toto, te quiero mucho, me abrazó y me dio un golpecito así como en la espalda, pero porque así me llevo con Lola, entonces creo que le dio mucho gusto y a mí me dio mucho gusto ver su reacción. Y aparte creo que llegas en un momento bonito a la vida de Dari, ¿no? Después de cumplir un año de fallecida su abuelita, no llegas como a confortar toda esta parte. Sí, de hecho yo estaba en teatro, estábamos en temporada cuando sucedió lo de su abuela. La verdad es que en ese momento éramos muy amigos, no pude acompañarla en esos momentos, pero supe todo lo que pasó, le mandé un mensajito, ella sabía que contaba conmigo. Y creo que pues ella también llega en un muy buen momento de mi vida, en el cual regreso a Televisa después de unos tres años de haber estado ausente. Entonces regresar con SOS y su pareja en la ficción y en la realidad, bueno, mejor imposible. Y nada más para terminar, nos comentabas que vas a empezar a grabar una serie, no sé si nos puedes adelantar un poquito o todavía no. Por desgracia todavía no podemos hablar mucho, pero es con Univision, es con la filial de Televisa, de hecho va a ser con producción Televisa, pero pues ya arrancamos de esta semana a la otra. Entonces, bueno, pues ya van a tener noticias, en cuanto me dejen, ahí lo subo en mis redes sociales. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.